Y hoy nos acompaña Julio Enviz para presentar su libro Transfuga, 40 cuentos sobre política. Transfuga, transfuga es lo peor que se puede hacer en política, porque uno puede defender unas ideas, puede ser de izquierdas, puede ser de derechas, puede ser nacionalista, pero transfuga es traicionar a aquellos con los que has estado y es llegar a un sitio donde no se terminan de fiar de ti. Normalmente yo lo que he escrito en mis cuatro libros anteriores eran ensayos políticos y esta es una obra pura de ficción, con personajes inventados, con un relato nuevo, con un pendio de cuentos y el lector yo creo que se lo va a pasar bien. Lo que he hecho ha sido cambiar algunos nombres, pero son historias en torno a una moción de censura en el Congreso de los Diputados y es la España actual con muchos partidos y con un sistema político como el que tenemos. Yo, por ejemplo, durante dos años fui jefe de gabinete y creo que es muy importante que la gente conozca qué es un jefe de gabinete. En ese caso yo les tengo una simpatía especial porque es a lo que me he dedicado durante un tiempo. Pero bueno, yo creo que aquí presento un compendio de todos los que están en el Congreso de los Diputados, desde el diputado más humilde de la oposición de provincias de la España vaciada hasta el ministro del Interior. Gracias. 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 Gracias.